Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Yo creo que ya se viene conectando el resto. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy con el GSM y GPRS y vamos a hablar un poco más sobre las dos nuevas plataformas con las que vamos a desarrollar los ejercicios. En primera instancia vamos a trabajar con Blink y posteriormente vamos a pasar también a trabajar con Tinespeak, que es otra plataforma, más que todo IoT, para poder hacer desarrollo de sistemas que vayan generando gráficas en tiempo real. ¿Me pueden escuchar tranquilamente? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya, gracias. Entonces empecemos. Ok, entonces en este caso, como les mencionaba, vamos a hablar un poco más sobre el GSM y GPRS como tal. En ese sentido, las bandas GSM y GPRS son paquetes de telecomunicaciones que nos permitían hacer la comunicación y el manejo de datos antiguamente, ¿no? Actualmente se sigue utilizando GSM. ¿Ok? ¿Pero qué son estos? Se entiende por GSM al Sistema Global de Telecomunicaciones móviles, es decir, lo que se encarga de hacer el GSM es generar una determinada frecuencia y a través de esta frecuencia es por donde transmite la información, en este caso llamada, cuando hacemos llamadas, más que todo, mandamos mensajes de texto, ¿no? Posteriormente, para poder conectarse a través del Internet, se ha utilizado el GPRS. El GPRS, básicamente, es un, por sus siglas en inglés, es el Servicio General de Paquetes Vía Radio, ¿no? Que sería General Packet Radio Radio Service, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una pequeña extensión del GSM que lo que se encarga de hacer es realizar la transmisión de paquetes de datos hacia el Internet utilizando la tecnología 2G. Actualmente, nosotros manejamos la tecnología 4G y todavía está en proceso, ¿no?, de prueba el 5G como tal. ¿Ok? ¿En qué se difiere, digamos, cada una de estas tecnologías 2G, 3G, 3.5 y demás? Básicamente, en la tasa de transmisión de datos. En el caso del GPRS, como trabaja tecnología 2G, el máximo de transferencia de datos es de 171 KB. Pero conforme han ido subiendo la velocidad de más, obviamente, esa tasa de transmisión ha ido cambiando, ¿no? Actualmente, se puede hacer transmisión de datos a razón de megabytes. Y la idea de poder utilizar el este, la tecnología 5G es poder y hacer transmisión a través de los datos, a través de gigas, ¿no? ¿Qué es eso de la frecuencia como tal con la que opera el GCM? Actualmente, nosotros manejamos diferentes frecuencias a través de GCM dentro del territorio boliviano como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, el GCM a una frecuencia de 850 MHz es más que todo el uso dentro de Estados Unidos, parte de Sudamérica y Asia. En el caso del GCM 900, es decir, de 900 MHz, se lo utiliza más que todo en Europa y en algunas áreas extendidas de Asia Occidental. 1800 es una versión mucho más actual y fíjense en qué cambia, según a lo que tenemos acá en la tabla, simplemente va aumentando el soporte para el envío y recepción de datos, ¿no? Para subir los datos y recibirlos como tal, nada más, ¿ok? Y la última que ha salido hasta ahora a través de GCM es el de 1900 MHz que trabaja entre los canales 512 y 810 y para la subida de información utiliza 1800 MHz a 1900 y para la bajada 1930-1990. Nada más, ¿ok? Entonces, en ese sentido, como les mencionaba, esta es la tecnología actual con la que se trabaja a través de GCM que es de 1900 MHz. Solo se utilizaba en Estados Unidos en 1800 MHz. De ahí, conforme ha ido avanzando la tecnología, este de 1900 ha ido suplantando al de 1800 porque trabaja sobre los mismos canales de comunicación. Miren, del 512 al 885. Solo tenía un poquito más de expansión en el caso del de 1800 MHz, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? ¿Cuáles son las frecuencias, por ejemplo, con las que trabajan en el caso de Bolivia? ¿Cómo se trabajan las frecuencias acá? En el caso de las tres telefonías más importantes del país, que son las que te dan este servicio tanto de servicio móvil como también internet, tenemos la primera que es Intel que te soporta tanto en 850 MHz y 1900 MHz como tal. En el caso de Viva solo trabaja razón de 1900 MHz que es la última, el último rango y en el caso de Tigo solo trabaja razón de 850 MHz, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? En el caso de Intel cuando tú trabajas a una tecnología mucho más baja, en este caso de 1800, te permite agrupar dispositivos que cuentan con tecnología 2G, ¿no? Es decir, con celulares Android que están con una versión abajo de la 4.2, ¿ok? Para que se entienda mucho mejor. En el caso de Intel, ¿por qué Intel tiene cobertura en todo el país? Es por esta razón, porque trabaja con estas dos frecuencias de datos, ¿no? Trabaja razón de 850 para celulares más antiguos y a 1900 para celulares más actuales que ya manejan tecnología 4G y 3.3, ¿no? En el caso de Viva, por ejemplo, el mínimo de tecnología que te acepta para el manejo es de 3.5G. Si está por debajo, no te puedes conectar con Viva, ¿no? En el caso de Viva, por eso es que incluso solo tiene cobertura en algunas regiones del país. Obviamente están sacando sus nuevas antenas para poder continuar con el proceso, pero está todavía en veremos, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, ¿no? Y en el caso de Tigo, por ejemplo, igual, lo mismo que Intel, trabaja solo con dispositivos que son de gama más alta. Por ende, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si uno de ustedes tiene un celular y quiere integrarlo a razón de Tigo, pero tiene un celular de gama media o alta? Lo que se encarga de hacer básicamente es lo siguiente, todos los celulares de gama alta vienen incorporados con 2G de manera automática, ¿no? Entonces, tranquilamente va a generarse. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hablar ahora de algunos GCMs, GPSs, que son los más conocidos, o bueno, los más comerciales, entre los cuales tenemos el primero, el CIMO 800L, igual viene en sus diferentes versiones CIMO 800A, B, C, y funciona tranquilamente, luego de este tenemos el CIMO 808, ¿cuál es la diferencia? En el caso del CIMO 800, el máximo de consumo de corriente que necesita es solo un amperio, y es tan práctico que directamente de acá lo conectas a los 5 voltios del Arduino y ya te funciona, no es necesaria una fuente de alimentación externa, tranquilamente, no tienes los botones que tú requieres, que sería transmisión y recepción de datos, BCC para conectar a los 5 voltios y dos pines de GND por si queremos integrar con otro circuito extra, ¿no? Nada más, así de sencillo. Acá, en esta partecita de acá, es donde va la antena para hacer su conexión y ya, con eso tenemos todo. Después de eso tenemos el CIMO 808, el CIMO 808, con diferencia al CIMO 800, es que este ya viene integrado con GPRS, ¿ok? Viene integrado con GPRS, perdón, con GPS, es decir, que a través de este pequeño módulo ustedes pueden generar igual coordenadas, ¿no? Entonces, estas coordenadas se van a conectar directo, acá va, por ejemplo, la antena, el CIM, aquí va la CIM, los conectores y el GPRS, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Diferencias con el CIMO 800, este necesita por lo menos 1.5 amperios para funcionar, ¿no? Entonces, por ende, se lo puede conectar al Arduino, pero tendríamos que darle una fuente de alimentación externa que nos esté dando corriente constantemente, ¿no? De por lo menos unos 2 amperios para unos 500 que le esté suministrando al Arduino. Luego, tenemos este tercero que es el el CIMO 900, que al igual que los anteriores tienen, ¿no? TX, RX, 5 voltios y GND y pines de comunicación. ¿Pero qué es lo que pasa? En el caso del CIMO 900, a Bolivia viene en su shield, enseguida vamos a hablar de la misma, ¿no? Y al tener más mayores componentes, lo que se encarga de hacer esta CIMO 900 es utilizar por lo menos 2 amperios para trabajar correctamente, ¿no? De manera estable. Necesita 1.5 amperios, cuando está en reposo, pero ya cuando van a trabajar con GSM, sube hasta 1.7 y cuando trabajan a través de GPRS, a través de 2. ¿Ok? A ver, continuemos. Vamos a hablar algunas de las características en el caso del CIMO 900, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? En primera instancia, miren, acá tenemos el botón de encendido, ¿no? Cuando ustedes conectan, cuando ustedes lo conectan en el CIMO, vamos a suponer que esto ya lo estamos conectando con la alimentación externa, cuando ustedes lo conectan, presionan el botón y una vez que presionan el botón, hace que se encienda estos dos. Este de status, que es simplemente el que nos indica que está encendido y el net light es el que se encarga de buscar la señal. Cuando está buscando la señal, está parpadeando todo el tiempo de manera constante y cuando encuentra dicha señal, cambia sus parpadeos a razón de 1.5 segundos a 3 segundos aproximadamente, ¿no? dependiendo la latencia de donde está encontrando la señal. Aquí, en este apartado de acá, esta shield cuenta con sus propios pines de entrada y salida como también sus pines PWM, ¿no? Los cuales nos indican a través de este esquemita, ¿no? Me dice, por ejemplo, aquí, estos primeros dos pines, dice, estos dos primeros pines son PWM, estos otros igual, estos son conversores analógicos y digitales y estos otros pines directamente son GPOs, ¿no? Para el trabajo como tal. Esto, obviamente, cuando ustedes lo compran, viene así, tal cual está. Ahora, si, digamos, ustedes quisieran montarlo sobre la placa Arduino, pueden hacer una soldadura acá con una regleta de pines, lo pueden conectar aquí en esta parte de acá arribita y con esta otra que está sobresaliendo acá y directamente se puede conectar el shield sobre el Arduino, ¿no? Y solo se alimenta el Arduino y el Arduino ya se encarga de hacer el resto, ya no sería necesario tener que conectar los cables y demás, ¿no? Enseguida les voy a explicar un poco más de eso. ¿Qué es lo que tiene este shield y por qué te consume tanto? Cuenta con dos plugs, uno para un micrófono y otro para el altavoz, es decir, aquí pueden conectar audífono, si quieren, o un parlante para que puedan escuchar todo lo que reciben, ¿no? Como un celular normal, ¿no? Y aquí, estos otros pines de acá es para hacer comunicación UART y directamente, digamos, ustedes conectan a través de estos pines, obviamente acá tendríamos que hacer una soldadura de pinetas hembra. Una vez que hacemos eso, a través de la conexión UART, lo que se encarga de hacer es poderse conectar a través de los comandos AT, ¿ok? Se entiende hasta ahí, ¿no? ¿Qué más? La mayoría de estos componentes que vienen a través de la SIM, por lo general, el fabricante es SIMCOM. Este SIMCOM es el que se encarga de distribuirlos, ¿no? Uno. Y dos, cuando ustedes van a comprar un determinado SIM y demás, recuerden que estos SIM son, estos SIM, sobre todo, son como si fueran celulares. Entonces, como es la plaqueta de celular, como cualquier celular, tienen que registrarlo, ¿no? Entonces, llaman a la telefonía, le dictan este determinado email y lo registran, ¿ok? Nada más. Segundo, estos pines, el 7, el 8 y el 9, son sus pines serial, para que puedan ingresar por comunicación serial a través de software, ¿no? Lo que hacíamos, por ejemplo, con el Bluetooth, cuando nosotros hacemos la comunicación y la configuración a través de los comandos AT, es lo mismo. En el caso del Bluetooth, puede utilizar cualquiera desde el 2 al 3, se lo ve, bueno, Pero en el caso de este otro, solo puede utilizar estos tres. Estos otros pines, el 0 y el 1, son sus pines serial por hardware, igual que el Bluetooth, ¿no? El 0 y el 1. ¿Cómo nosotros podemos determinar con cuál vamos a trabajar? Tenemos aquí dos jumpers. Si estos dos jumpers están de esta forma, y están sueltos aquí, por ejemplo, miren, aquí dice 8 y aquí 7. Si esto lo dejamos suelto, significa que esos dos pines vamos a utilizar para comunicación serial. Si yo quisiera utilizar el 0 y el 1, estos dos jumpers los saco y los pongo entre estos otros dos pines dejando esta línea libre, ¿no? Nada más. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Ok. Una vez que hacemos eso, muchachos, tenemos aquí una pequeña antena que viene incorporada con el SIM, pero yo les aconsejo que se compren una antena extra que por lo menos te genere unos 4 o 5 DBI's. Entonces, ¿por qué les es necesario, chicos, que generen otra? por esta razón. En el caso de esta, como les decía, esta antena, si, digamos, estuvieran en un edificio, ¿no? Por así decirlo, ya están en el, es un edificio de 5 pisos y están en el piso 4, o perdón, en el piso 3, en el primero o incluso en el sótano, como este SIM trabaja razón de 2G, esta antena no te permite generar una buena recepción. Una buena señal va a estar siempre buscando. ¿No? Entonces, nosotros vamos a pensar que tal vez pueda ser la alimentación, pero no es por la antena. ¿Ok? Por el alcance limitado que tiene. En cambio, si se compran esas otras antenas, creo que las tiene, la tiene Epi, yo compré de ahí una que tiene unos 5 o 7 dBis. Estas ya te pueden generar en cualquier lugar y sin problemas, ¿no? Te da un alcance mucho mayor. Acá, es donde ustedes ponen su alimentación externa a través de su jack de poder y este switch es el switch de encendido, ¿no? Para que pueda empezar a funcionar. Ahora, ustedes pueden hacer el trabajo del SIM tanto por software como por hardware. ¿Cuál es la diferencia y cómo se hace? Si lo vamos a hacer por hardware, lo que se hace es presionar este botoncito y esperar que se prenda el LED y vaya buscando la señal durante unos 20 segundos, ¿no? Esa es la opción 1. Pero, ¿qué pasa si ustedes no quieren presionar el botón y directamente queremos hacerlo por software? Para hacerlo por software es mucho más sencillo. Este R13 que tenemos aquí, estos dos, estos dos, estas dos conexiones, las soldamos, las volvemos una sola y al soldarlo utilizan este pin de acá que sería el pin número 9. Este pin número 9 se conecta con Arduino y se lo programa con Arduino para que directamente se haga el encendido por software y ya no tengan que estarse preocupando para encender el pulsador. El día de hoy les voy a explicar cómo hacerlo, lo vamos a hacer el encendido por hardware, no hay tanto problema, pero les voy a explicar cómo hacerlo el encendido por software. ¿Ok? Nada más. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se entiende todo? ¿Por qué, digamos, acá a Bolivia, por ejemplo, llega a este SIM 900 y el SIM 800 y el SIM 808? Porque cualquiera de estos tres trabaja en estas cuatro bandas, te soporta para cualquiera de estos cuatro. Y recordemos que en el caso de Tigo utiliza esta banda, Viva utiliza esta otra, Intel puede trabajar en esta, ¿cómo puede trabajar en esta otra? ¿Ven? Entonces, con cualquiera de esas tranquilamente va a funcionar. Por esa razón llegan a Bolivia estas tres, ¿no? Y se le llama por esa razón también cuatribanda, ¿no? Porque va por cualquiera de las cuatro bandas, como tal. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, el ejercicio es el siguiente, ¿no? Los que tengan la SIM pueden ir haciendo el circuito. ¿Y en qué consiste? Dice, si lo que nos vamos a encargar de hacer, eso es lo que les mencionaba, ¿no? No vamos a abondar tanto sobre esto. Si no basta con un ejercicio donde hacemos el envío de llamadas y mensajes de texto y luego vamos a pasar al manejo del link y luego vamos a pasar al manejo de TeamSpeak. ¿Qué es lo que va, lo que requiere el ejercicio? Cuando yo presione S1, es decir, este botón que está a la izquierda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a realizar una llamada, va a llamar al número telefónico y una vez que esté llamando, mientras esté llamando, va a encender un LED. Termina de generar la llamada, el LED se va a apagar. Si yo presiono S2, S2 está conectado por ejemplo al pin número 3, si yo presiono S2, lo que se va a encargar de hacer es mandar un mensaje de texto. El día de hoy he hecho una pequeña prueba y he generado un pequeño vector de números donde les he mandado el mismo mensaje a ustedes, a siete números, ustedes siete, el mío también mandó a mi personal, entonces en ese caso para poder verificar si funcionaba, ¿no? Entonces por eso les preguntaba si les había llegado, entonces creo que a todos les llegó el mensaje, entonces eso es lo que vamos a generar y luego se los voy a poner como un comentario como podríamos hacer para que envíen mensajes masivos, ¿no? Entonces, después de eso, si presionamos S2, envía un SMS con los datos censados a un número telefónico, es decir, lo que les he mandado ese mensaje lo vamos a aprender a manejar a través de la función concat, ¿ok? Vamos a utilizar la función concat que es para poder hacer concatenación de cadenas y luego vamos a utilizar la librería string también para generar los mismos puntos para que tengan una variación y vean las diferencias entre las dos, ¿no? Se los voy a pasar los que tienen los componentes, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, del pin número 8 se está conectando al 8 del Arduino, el 7 al 7, GND, comparte tierra con el Arduino y obviamente el SIM lo estoy haciendo con la alimentación externa y el Arduino se está conectando con el pin número 4 donde está el DHT22, pueden utilizar un DHT11, no hay problema, solo estoy utilizando el 22 por lo que me va a generar con decimales, ¿no? y luego acá, ¿qué más? Está conectado el primer pulsador y el segundo pulsador, ¿no? Ok, todo este es el código que vamos a generar a continuación. Entonces, vamos abriendo Arduino, voy a abrir aquí un nuevo archivito, si hay alguien que esté haciendo el circuito, se los voy a pasar a través del grupo, ¿dónde estamos? aquí está. Entonces, aquí es donde empezamos a trabajar, ¿no? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder hacer el trabajo a través de esto, tenemos que generar variables para los pulsadores, tenemos que generar el manejo del software serial, porque estamos trabajando por los pines 7 y 8, ¿no? Entonces, en este caso, yo pongo aquí un include, del software serial.h, ¿no? Ok, lo voy a copiar esto para, ¿cuál? Para el DHT igual, ¿no? DHT, esas serían las únicas dos librerías, y aquí llamo al software serial entre los pines 7 y 8. Obviamente, esto, por ejemplo, el caso de los pines 7 y 8, solo funciona en el caso de Arduino 1 y Arduino Nano. También trabaja con el Arduino Leonardo. Pero en el caso de un Arduino Mega, la conexión se hace a los pines 10 y 11, ¿ok? Esta parte es interesante, miren, porque nosotros, cuando trabajábamos con el DHT, con la librería DHT, aquí generábamos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos que poner un pin específico, y esta parte quería explicarles bien, aquí tendríamos que hacer un define, ¿de qué? del DHT en el pin 4, digo, ¿no? Sería así, pin DHT. Y luego, otro define, para poder generar a través del, el tipo, ¿no? Pero al final, esto, solo son variables que vamos a generar, ¿no? Si digamos, es un DHT11, DHT11, y si no, es un DHT22. Listo. ¿Pero qué pasa aquí? Miren, aquí lo que se hacía antes era poner aquí el pin DHT y DHT type, ¿no? Para poder, la idea es, como les mencionaba a través de este módulo, optimizar los datos, entonces, aquí basta con poner esto en 4, y aquí el DHT, por ejemplo, yo estoy trabajando con el DHT22, y estas dos líneas ya no me sirven, ¿ven? Más sencillo. ¿Cuál? Es este parámetro, es básicamente el lugar donde está conectado el, el pin de datos del sensor, ¿no? Y listo. ¿Ven? Mucho más sencillo. Y acá, lo siguiente, entonces, pasamos a la siguiente línea. Ah, nos falta, una vez ya tenemos estas librerías, nos falta generar los, los pines de las variables. Tengo el LED, que por fines prácticos lo estoy conectando al número 13. Después, tengo un, botón izquierdo que estaba en el 2, botón derecho que está en el 3, S1, que es donde va a estar la lectura del primer botón, S2, la lectura del segundo botón. Eso sería todo. Pasa al setup, y en el setup lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Primero, aquí, inicializamos el sim. Ah, aquí me faltó, miren, software serial y aquí lo voy a llamar sim 900, ¿no? Entonces voy a inicializar ese sim. Para que haya comunicación, sim900 punto begin. Y la tasa de transmisión de datos para el sim 900 es de 19200 va audios, por si acaso, ¿no? A esa velocidad trabaja. Y como va a trabajar esa velocidad, igual voy a hacer lo mismo, pero voy a inicializar un software, el monitor serial, perdón. Entonces aquí sería serial begin igual a la misma velocidad. y por último, dht, dht.begin, ¿no? Listo. Lo primero que vamos a hacer voy a imprimir para que empiece a buscar la señal. Serial punto print line buscando señal, ¿ok? Y luego el tiempo estimado para que pueda pillar la señal es de por lo menos unos 20 segundos. Podemos ponerlo 25 por si tardan a encontrarla, ¿no? Y luego, una vez que termine voy a generar otro mensaje por el monitor indicando que ya se agotó el tiempo de espera, ¿no? Entonces aquí podemos poner tiempo de espera finalizado, ¿ok? Entonces, lo siguiente, hasta aquí ya tenemos todo esto, nos faltan los pinmos de los elementos que estamos utilizando, ¿no? En el caso del LED que va a ser tipo output y de los pulsadores, ¿no? Que serían de entrada, entonces aquí voy a poner input, aquí tengo el botón derecho y el botón izquierdo. Nada más, como les decía, primero les voy a explicar cómo hacer el encendido por hardware y luego vamos a modificar este código para hacerlo por software. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esto voy a pasar al loop. obviamente todo lo vamos a hacer a razón de funciones y procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en el loop? Yo quiero que si primero vamos a generar la señal S1 va a admitir la señal de qué? Del pulsador que está a la izquierda, ¿no? Botón izquierdo S2 en el botón derecho. listo y lo siguiente muchachos verificando si encuentra S1 si S1 está presionado que se enciende el LED como les decía, ¿no? se enciende el LED y vamos a llamar a un proceso al que le podemos llamar a un procedimiento al que le voy a poner llamada ese nombre y una vez que termine de realizar la llamada lo voy a apagar. ¿Ok? La idea es que genere esto, miren, que llegue aquí el mensaje y de la misma forma realiza la llamada, ¿no? Nada más. ¿Ok? Una vez que tengo esto, una vez que termine ese proceso se apaga el LED automáticamente. Entonces aquí para S2 si yo presiono S2 que mande un mensaje un mensaje el mensaje SMS es igual el nombre es indiferente y luego que tengo una espera de 5 segundos para que pueda llegar el mensaje como tal. ¿Ok? Eso es todo, es lo único que necesita el loop. Ahora vamos a crear estos procesos, aquí es donde vamos a manejar los comandos AT del SIM. Nada más, entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un procedimiento, entonces el primer procedimiento es el el de la llamada, a ver, es de la llamada vamos a crear. Lo bueno de las nuevas versiones de Arduino es que directamente si ustedes crean esta llamada y solo abren las llaves, ponen Enter automáticamente se genera la siguiente llave por si acaso, ¿no? Pequeño truco. Ok, entonces acá vamos a ver qué es lo que hace la llamada. Voy a hacer lo que decía acá, ¿no? Realizando llamada, a ver, entonces solo estoy mandando una impresión serial.print line realizando llamada y este es el código para poder realizar la llamada. Entonces, para poder imprimir por comandos AT se utiliza el siguiente, miren, todo es con puras cadenas. En este caso, para poder generar una llamada basta con poner ATD, pero en mayúsculas. ATD y el número telefónico, en este caso lo voy a poner el mío, 6062 8973 y punto y coma. Nada más. Siguiente, a ver, para que se pueda comunicar con la llamada, le voy a dar un delay de por lo menos unos 20 segundos. Para que llame, esa cantidad es uno, para que establezca la comunicación y dos, en ese rango de tiempo, se va a cortar antes de entrar al buzón y luego voy a cortar ATH, ¿no? Para cortar la llamada. Igual, un segundito le vamos a dar para que esperen a cortar la llamada y por último que imprima, ¿no? Lo que decía, llamada finalizada. Entonces, le voy a copiar esto. Y eso es todo el proceso, miren. Solo utiliza dos comandos AT, ATD, el número telefónico, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, es un número de otro país? Le ponen más y el valor, ¿no? Digamos, más 54, el código del país. En el caso nuestro, digamos, podrían poner esto, pero no es necesario porque ya están en un área local. Entonces, directamente ponen solo el número como tal, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? A ver, hasta aquí ya estamos, tenemos la llamada, va generando, este es para colgar. Y a ver, lo siguiente, nos vamos al mensaje, ¿no? Mensaje SMS, le puse, ¿no? Entonces, aquí voy a poner, voy, mensaje SMS, abro llaves, y listo. Y para enviar el mensaje, aquí en el mensaje es donde vamos a hacer el trabajo del DHT, ¿no? Todo lo que vamos a enviar. Entonces, el DHT te manda valores flotantes. Entonces, voy a poner un T, perdón, un H, que es igual a qué? DHT, que es el nombre que hemos llamado acá arriba, ¿eh? DHT, punto, red, de la humedad. Listo. Otro flat, del DHT, punto, de la temperatura, en grados centígrados, y luego, el índice de calor. Este índice de calor es con el que hemos tropezado en el examen de ingreso, ¿no? Entonces, aquí DHT, punto, compute heat, es índex. ¿Qué es lo que hace este índice de calor? Lo que se encarga de realizar es calcular en base a la humedad y la temperatura, la temperatura actual del ambiente, ¿no? Por ejemplo, esta te da la temperatura con la que trabaja, pero esta ya la multiplica junto a la humedad y te da un índice de calor determinado en grados Fahrenheit. Pero los podemos cambiar a centímetros de la siguiente forma. Primero te pide la temperatura, luego la humedad, y si ustedes quieren en los grados Fahrenheit, lo dejan así. Pero como yo quiero en centígrados, solo pongo aquí false, ese parámetro extra. Nada más, ¿ok? Y aquí voy a crear la cadena, ¿no? Mi cadena en sí tiene que generar este valor, ¿miren? Dato sensor, dos puntos, humedad igual y demás, ¿no? Entonces voy a crear todo eso. Entonces, string, aquí le podemos llamar, no sé, cualquier valor igual, SMS, ¿no? Y aquí es donde voy a utilizar la función concat. Dato sensor, recuerden que cuando vayan a enviar un mensaje, los mensajes de texto no tienen que superar los 168 caracteres. Y si tiene, digamos, signos, 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 como por ejemplo una tilde o tiene una ñ igual, entonces va reduciéndose, ¿no? Creo que la tilde ocupa razón de unos 90 espacios de carácter aproximadamente en los mensajes de texto, ¿no? Ok. Entonces, datos sensor, decía aquí, datos sensor es igual primero a la humedad, igual, y aquí tiene que imprimirse la humedad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Miren, ¿cómo se hace eso? Aquí yo tengo un valor flotante y esto es una cadena, entonces, para poder ingresar este flotante en la cadena basta con poner esto, miren, el nombre de la cadena, sms.concat, y dentro de eso voy a concatenar la humedad. Listo. Luego, otra vez es, sms.concat, y aquí vamos a concatenar porcentaje, humedad relativa, o un guión, y luego que aparezca la temperatura, igual, y lo cierro. Ahora, sobre eso lo voy a copiar todito, lo voy a volver a copiar y sobre eso voy a cambiar. ¿Ya? Y aquí, la temperatura, ahora va a devolver la temperatura, la temperatura tiene que devolver en grados centígrados. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no utilizo esta otra? ¿Por qué no utilizo esta, la de los grados? Porque te ocupas razón de 100 espacios en carácter, ¿no? Por si acaso. Entonces, la idea es que se note, ¿no? Grados centígrados, no necesito nada más, y aquí le podemos llamar índice de calor, y el índice de calor va a ser lo mismo, ¿no? Aquí voy a mandar el índice de calor, grados centígrados, y eso sería todo, ¿no? Y luego lo voy a imprimir aquí en el monitor serial, serial.print, print line, del valor que estoy enviando, ¿no? Que estoy enviando SMS, todo se va a almacenar en esta cadena llamada SMS, y luego aquí voy a poder, voy a generar otra impresión que diga enviando SMS. Enviando SMS, y el comando para poder enviar el mensaje es el siguiente, pongo aquí sim, que es el nombre, ¿no? sim900, que es el que hemos puesto aquí por si acaso, ¿no? Si aquí he puesto otro nombre, entonces utilizan ese mismo nombre, nada más. Sería sim900.print, perdón, .print line, y aquí el comando es el siguiente, igual, siempre entre comillas, ¿no? AT más CMGF, igual a 1, slash R, ¿no? Perdón, ahora sí, ¿no? ¿Por qué con este slash R? Es para que pueda realizar el envío, ¿no? Al ponerlo en 1, estamos habilitando el envío de mensajes, nada más, ¿ok? Entonces va a enviar el mensaje, ¿ok? Para que reciba el valor, para que pueda responder la sim, le doy igual un respiro de un segundo, voy a volver a copiar esto, y aquí abajo tengo que ingresar, una vez que ya habilitado para que haya los mensajes, tengo que indicar a qué número va a enviar el mensaje, entonces parece CMGS, y acá, igual, y con los slash invertido, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿cómo se genera? Pueden hacerlo con Alt 92 si es que no lo encuentran en su teclado, ¿ok? Entonces aquí ingreso el número, en este caso, voy a volverlo a poner acá, entre comillas, y aquí pongo el número de teléfono, igual, 60, 72, 8, 9, 7, 7, 7, 7, esto, es solo para este número, ¿no? No tiene nada que ver con estas otras comillas, tienen que verificar bien cuando abren y cierran sus comillas, porque digamos, si ustedes lo hacen directamente así, ya van a tener un error, ¿ok? Y listo, una vez que tengo esto, entonces, ya va a ser el envío, le doy un segundo igual, ¿y qué va a enviar? O sea, ya he habilitado de que va a enviar un mensaje, pero tengo que decir el mensaje de envío, entonces, basta con hacer esto, miren, print line, de que sms, ya está, 100 milisegundos, para que pueda enviar, y esta parte es la más importante, miren, pero enseguida les voy a explicar este comando, que si no tienen ese comando para el envío de mensajes, no les va a funcionar, ¿ok? Aquí ponemos, char 26, ¿ok? Este char 26, es similar, a poner un enter, es decir, este es el mensaje que voy a enviar, entonces, aquí están presionando el enter, para que envíe el mensaje de texto, ¿no? Como cuando ustedes ponen en su celular, el botoncito que dice enviar, es lo mismo, ¿ok? Para eso funciona el char 26, por si acaso, obviamente que como la sim trabaja razón de comandos a T, este char 26 es el asignado como tal, ¿no? ¿Qué significa esto? Miren, esta barrita que es para enviar, ¿ok? Listo, siguiente, después igual les doy un, le voy a dar ese mismo delay de un segundo, le doy un respiro, lo vamos a, vamos a imprimir ya algo vacío en la sim, para indicar que se está culminando el mensaje, ¿no? Ya está, y por último, un delay de 5 segundos, hasta que tarde en, en conectarse, por lo general son 10 segundos lo que tarda en, en hacer el envío del mensaje, entonces son 5 segundos, que le estoy poniendo a través de acá, y que luego imprima mensaje enviado, ¿no? Entonces, en el monitor serial, sería el print line, listo, estos 5 segundos, tarda en pillar la señal, para enviar el mensaje, desde el remitente, aquí, le doy otros 5 segundos, de respiro, para que llegue, a el mismo mensaje, al destinatario, ¿no? Nada más, ahora si ustedes quieren, pueden obviar esto, lo podemos borrar, si quieren aquí, y aquí directamente, ponen 10, ¿no? Nada más, y va a estar, en esos 10 segundos, en ese rang, listo, sencillo, eso es todo, entonces, esto lo vamos a subir, lo voy a subir, a ver, vamos a verificar, en lo que va subiendo, ¿tienen alguna pregunta? Ok, claro, a ver, vamos a hablar un poco más, sobre los comandos T, enseguida, ya, primero muchachos, a ver, lo voy a hacer, ahorita les pensaba, aplicando de hacerlo, por software, ¿no? Entonces, estoy presionando el botón, para que vaya buscando la señal, voy a ingresar aquí, a ver, va a empezar a buscar su señal, ¿no? Que vaya buscando, ok, en lo que va buscando, a ver, vamos a hablar un poco más, sobre lo que, lo que nos preguntaba Juan, por ejemplo, que comandos AT existen, hay una infinidad de comandos, dependiendo de los que vayan ustedes a utilizar, pero entre los más importantes, tenemos estos, a ver, ¿dónde están? Aquí debe estar, ok, aquí los voy a mostrar, hay comandos, para todo lo que ustedes deseen, por ejemplo, miren, ya tiene el tiempo finalizado, y voy a empezar a presionar los botones, entonces dice que, voy a presionar el primer botón, miren, todo esto está enviando, datos del sensor, humedad, el valor de la temperatura, índice de calor, enviando un mensaje, va a esperar los 10 segundos, y aquí va a poner el mensaje enviado, listo, ahora hay que realice una llamada, ¿ven? Mientras va a realizar la llamada, lo tengo encendido el LED, ¿no? Y, los resultados que vamos a obtener, es aquí, no tiene que llegar un mensaje de texto, y aquí va a llegar, está ya llamando, ok, ahora miren lo siguiente, estos son uno, entre los comandos AT más importantes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el ATCPIN, antiguamente, por ejemplo, si o si necesitaban ustedes generar, un pin de bloqueo extra, que te daba todas las telefonías, con tanto pin y pug, pero últimamente, ya no es tan necesario, ¿no? Antes era como una, como una puerta de seguridad extra, entonces, si o si se inicializaba el CPIN, y se ponía el pin, para poder ingresar recién a la SIM, ¿no? Pero de a partir de ahí, ya no es necesario, ¿no? El AT más CREG, te permite indicar, por ejemplo, a ver, vamos a hacer esto, ahora sí, el AT CREG, te permite comprobar, si hay comunicación, sigamos, ustedes ponen esto, por comunicador serial, y aquí les responde, 0, ay, perdón, 0,13, si aquí les responde esto, significa, que no ha pillado la señal, ¿ok? ATD, donde estas X, son los números que les decía, el número, en este caso, del número de celular, y acompañado de un punto y coma, para indicar que, hasta ese punto y coma, es donde llega, a finalizar el número, ATA, que es para descolgar una llamada, digamos, si alguien se está llamando, que a través de software, directamente se conteste la llamada, ¿no? ATD, finaliza la llamada, y este otro configura, el modo de texto, para enviar y recibir mensajes, ¿no? En este caso, digamos, ustedes pueden hacer, digamos, un sistemita, de que cuando ustedes estén recibiendo, un mensaje, digamos, que yo les mande, desde el celular, hacia su sistema, hola, que cuando le llegue ese hola, a través de este comando, le devuelva otro mensaje, y que diga, lo que ahorita hemos enviado, ¿no? El sensor tiene tales características, ¿no? Es más o menos, como hacer comunicación bidireccional, pero gracias a estos comandos, AT como tal, ¿ok? Después, el CMGS, el número al que va a enviar el mensaje, y este siguiente, AT más Eclipse, para poder visualizar, un identificador de llamadas, ¿no? Para poder saber, qué número nos está llamando, pero obviamente, para poder utilizar esto, necesitaríamos una pantalla, donde visualizarlo, en este caso, podemos utilizar una LCD, y que en esa LCD, se muestre el número, ¿no? Este otro código, para que nos muestre los mensajes, a través del monitor serial, es decir, los mensajes que nos están enviando, que aparezca aquí, como está esto, ¿ven? Algo similar a eso, nada más, ¿ven? ¿Ok? ¿Qué más? Después, el, este otro, es para conectarnos, hacia el GPS, perdón, a través de GPS, es para activar el internet, si ustedes lo ponen en uno, están, es como que digamos, estuvieran activando, del, del SIM, lo que hacemos ahorita, con nuestros celulares, ¿lo ve? Activamos los datos móviles, o el Wi-Fi, es lo mismo, hace eso, pero a través de este comando, lo ponen en uno, y ya está, están activando, el internet, para que se comunique, a través de GPS, pero el GPS, en el caso de la SIM, solo llega a máximo, hasta 2G, nada más, ¿no? Nosotros actualmente, trabajamos, en 4G, e incluyen, LTE igual, ¿no? El, AT, más C, STT, es donde ustedes ponen, el APN, usuario y contraseña, para que pueda enviar datos, a través del SIM, ¿no? Una cosa, es que ustedes activen, el internet, y otra cosa, que puedan trabajar, con el APN, del trabajo, cada empresa, nos da un APN, específico, enseguida vamos a averiguar, cuáles son los APN, de cada empresa celular, este otro comando, les permite directamente, activar el perfil de datos inalámbricos, ¿no? El Wi-Fi, ¿no? Pero como no tendríamos, en este caso, el SIM no tiene Wi-Fi integrado, entonces, no habría tanto problema, para obtener un IP, tenemos aquí el siguiente, y este otro, que es básicamente, para el envío de paquetes, a través de comunicación TCP, es decir, aquí ustedes ingresan, el tipo de comunicación, la dirección IP, donde se va a comunicar, y por qué puerto, va a salir la información, después, cerramos este otro, para abrir, para enviar la información, cerrar la información, cierra el IP, miren, siempre, toditos estos ya vienen con IP, 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 IP shoot, ya con, cierra la conexión del contexto, TDP, ese es otro tipo de comunicación, es otro protocolo, con el que igual trabaja el GPS, ¿no? Pueden trabajar a través de TCP, o PDP, nada más, en el caso del SIM 800, con este otro código, activan el GPS, verifican el estado del GPS, y a través de estos otros dos pines, solo obtienen los valores, ¿no? del GPS, es decir, longitud, latitud, la altitud, la zona horaria del lugar, y demás, ¿no? Esos son básicamente los más importantes, de todas formas, les voy a pasar el datasheet del SIM 900, donde están todos los comandos AT, solo que está en inglés, ¿no? Entonces tendrían que leerlo, revisarlo, y dependiendo a qué deseen hacer en sus sistemas, lo van cambiando, ¿ok? Volvemos aquí, entonces, miren, aquí dice que, ya ha enviado el valor, y el mensaje ya tendría que haber llegado a mi, celular, ¿no? Lo que les mencionaba acá, ¿cómo podrían hacer ustedes, por ejemplo, si digamos, quiero enviar el mismo mensaje, de manera masiva, que así lo que yo les he enviado a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Miren, aquí, ¿cuál es el número, el número del mensaje que va a enviar? Es todo esto, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es, miren, todo esto que está aquí, lo voy a copiar, y aquí voy a crear un, Víctor, un, digamos, números, ¿qué sé yo? Y aquí pego el primero, puedo pegar aquí otro número, ¿no? Digamos, a ver, déjenme un momentito, me voy a agarrar un número cualquiera de ustedes, digamos, de Andrés, ¿no? De Andrés, su número es 6801, entonces aquí puedo poner 6801, 1998, entonces puedo ir generando aquí con las comas, perdón, aquí con las comas, los números que yo quiera, la cantidad de números que desee, ¿no? Y lo cierro las llaves, y punto y coma, ¿no? No se olviden de eso, entonces aquí voy generando, por ejemplo, aquí tengo 3 números, a ver, 7777, 0937, listo, no importa, ¿ok? ¿Y cómo sería para enviar de manera masiva esos números? Sencillo, ¿cuál es el mensaje que voy a enviar? Vas a enviar el mensaje hacia este número, entonces todo esto, miren, aquí lo voy a modificar, lo voy a poner como comentario, hasta aquí, y aquí voy a poner un for, miren, entonces el for, de un int i igual a cero, punto y coma, mientras i sea menor o igual al, al vector llamado números, es decir, para que vaya todos los números como tal, o directamente si son 3 números, entonces que vaya hasta 3, digamos, sería menor, ¿no? porque siempre empieza en cero, y más más, y aquí voy a pegar todo esto, miren, con la diferencia de que aquí ya no voy a poner todo esto, sino voy a poner la posición i, listo, y va a empezar a hacer el envío masivo a cada uno de los números, y va a repetir todo esto, y luego se saldría del programa, ¿no? eso ha sido lo que he hecho, o sea, estaba haciendo una prueba, estaba viendo algunos foros, donde hacían una serie de códigos más, pero, he hecho el intento, y por eso les decía, si les había llegado el mismo mensaje, ¿no? en este caso, he puesto un número, de los 7 números de ustedes, bueno, he puesto los números de ustedes 7, incluido el número mío, en total he mandado 8 números como tal, ya envió el mismo mensaje, ¿no? el mismo mensaje les ha llegado todito, ¿ok? así funciona, ¿alguna pregunta? ¿alguna duda chicos? hasta ahí, ninguna, no se entiende todo, no, no voy a ahondar mucho en este tema, en el caso de, del envío, envío y recepción de mensajes, o bueno, envío de mensajes y llamadas, tal vez lo nuevo sería, envío de mensajes masivos, ¿no? pero lo único, porque después todo lo demás, hay en el internet, hay harta documentación, para envío de mensajes y llamadas, como tal, ¿no? entonces no es tan complicado, lo único que he hecho es aquí, al generar, esto es como generar un botón de pánico, ¿no? que se yo, a una persona la están para saltar, entonces presiona el botón, y que mande, en vez de que mande, digamos, el dato de un sensor, que mande un auxilio, digamos, y en este otro caso, que haga una llamada, ¿no? nada más, entonces, uno te va a realizar el mensaje, el otro te realiza la llamada, y fin, ¿ok? lo que tal vez si es nuevo, ha sido esto, ¿no? el manejo de la función con cat, y también hemos utilizado, el envío de, datos masivos, ¿no? nada más, ¿ok? entonces, la segunda parte, ¿no? ¿cómo se manejaría el gps, a través de blink? el circuito es el mismo, el mismo circuito vamos a utilizar, para los tres ejercicios, y acá es lo siguiente, miren, blink nos permite, generar básicamente, diferentes tipos de comunicación, entre las cuales, nosotros tenemos, ethernet, manejo por wifi, la típica con un, SP32, o un, 8266, ethernet, con un W510, ¿cómo es? 5100, por USB, si digamos, ustedes le dan anclaje, a un Arduino Uno, desde su, desde su computadora, le dan internet, sin necesidad, de una shield, GSM, que es el que, en el que estamos interesados, Bluetooth, para poder enviar, comunicación por Bluetooth, ¿no? lo que hacemos con App Inventor, básicamente lo mismo, InVlem, que es básicamente, similar al Bluetooth, solo que para un mayor alcance, nada más, ¿ok? entonces, en este caso, nosotros nos vamos a enfocar, en el GSM, MGPS, ¿no? ¿cómo funciona esto? ¿qué es lo que se encarga, de hacer Blink? ¿no? lo que nos permite, generar Blink, es básicamente, el manejo de los sistemas, o sea, ¿por qué estamos utilizando, Blink ahora? porque vamos a poder, enviar información, mientras tengamos, nuestro sistema, de manera móvil, digamos, que si yo, tenemos un Arduino Nano, donde está generando, la latitud y la longitud, o una geolocalización, digamos, pero para poder, estar conectado, y en lo que se están moviendo, hay el geolocalizador, el dispositivo, tiene que estar en movimiento, ¿no? ¿y cómo va a estar en movimiento, y enviar datos a la web, si no tiene un medio de comunicación, para eso, se utilizaría la SIM, ¿ok? esa es la función principal, entonces, el manejo, es relativamente sencillo, acá, simplemente se hace eso, ¿no? se crea, un nuevo proyecto, a través de este nuevo proyecto, le pueden llamar el nombre, que ustedes quieran, en este caso, yo lo estoy trabajando, con la misma placa Arduino Uno, y aquí, el tipo de conexión, lo llaman, por GSM, ¿ok? una vez que hacen eso, creamos un archivo, al crear un nuevo archivo, siempre, Blink nos genera un token, este token, lo envía al correo, como tal, ¿no? o sea, Blink te da la opción, de que te puedas loguear, por correo, te puedas loguear, por Facebook, igual, y te puedas, ahora, con su nueva actualización, que te puedas loguear, incluso por Twitter, pero, yo les recomiendo, que lo utilicen, a través de Gmail, para que directamente, les llegue ahí, los datos, y no tengan que entrar, directamente, hasta su, perfil de Facebook, y demás, dar la autorización, para que pueda llegar, mensajes, todo eso, ¿no? entonces, es muy complicado, se simplifican, trabajo con el Gmail, y les va a llegar, directamente ahí, entonces, hacemos el token, y lo siguiente, miren, genero, un gadget, el gadget, que voy a sacar, es un gadget, de tipo, botón, este botón, está conectado, al pin número 13, donde va a encender, y va a apagar, y aquí lo mando, a tipo switch, ¿por qué? porque cuando yo lo presione, va a hacer que se encienda, vuelvo a presionar, se apaga, si presiono push, si lo dejo en push, va a funcionar, y mientras yo lo presione, va a estar encendido, deja de presionar, se apaga, como si fuera un botón, ¿no? pero con el switch, va a cambiar esos valores, nada más, y aquí ya tengo el botón, configurado, con esos valores, y el siguiente paso es, como les decía, sobre el mismo, estoy trabajando, sobre el mismo circuito, ¿ok? y nuevamente, ahora, aquí es donde vamos a hablar, sobre las APN, ¿no? ¿cuál es el APN, usuario y contraseña, que utiliza tanto, en Telv, y Tigo? en el caso de Entel, trabaja con la tecnología, 4G, ¿no? es con la que está, soporta actualmente, y a través de este, el APN, es 4G, punto, Entel, nada más, antes para, por ejemplo, la tecnología 2G, se utilizaba aquí, en tel.wap, punto, 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 pero, a través de esta, ya directamente, se suprime ese valor, y automáticamente, se conecta, usuario, vacío, contraseña vacía, en el caso de Viva, lo mismo, miren, tanto para Viva y Tigo, como Entel, usuario y contraseñas vacíos, no es necesario, comente nada, pero el APN cambia, el APN, es un acceso, es un access point, ¿no? es un nuevo punto de acceso, por donde se comunica la información, eso significa APN, entonces, el APN como tal, en el caso de Viva, es internet, punto, nuevatel, punto, com, y en el caso de Tigo, es internet, punto, atigo, punto, es lo único que cambia, en cualquiera de las tres, empresas, ¿no? Y ahora, vamos a codificarlo, a través de, Blink, ¿por qué necesito, digamos, el APN? Porque miren, aquí me pide un APN, que es donde tengo que generar, ahora, ¿cómo se hace? Les decía que tengan instalado, la librería de Blink, entonces, sobre esa librería, voy a hacer modificaciones, y ¿cómo se hace? Miren, aquí me voy acá, archivo, ejemplos, suponiendo que ustedes, ya tienen la librería, de Blink instalada, entonces, voy aquí, busco la librería, ejemplos, tengo que pillar Blink, a ver, Adafruit, aquí tengo, Blink, de Blink busco, voy al GCM, y este último, es el que necesitamos, Tiny GCM, CIM 800, CIM 900, ok, nos va a abrir el archivo, una vez que nos abre todo esto, voy a borrar, y les voy a ir explicando, las partes más importantes, de todo esto, primero, el Define, del Blink Print, serie, ¿no? y aquí es donde ustedes, indican el modelo de trabajo, miren, por ejemplo, si ustedes están utilizando, una CIM 800, lo dejan tal cual está, pero en mi caso, estoy utilizando una CIM 900, entonces, esto lo pongo, en comentarios, y habilito el de CIM 900, nada más, si digamos, si estuvieran utilizando, un M550, un A6, un A7, o un BG96, un XB, lo cambian, que son estos, todos los dispositivos, que trabajan a través de GPS, ¿no? y listo, una vez que tenemos eso, como solo vamos a conectarnos, a través de, GPS, no es necesario, esta otra parte de acá, esto es para que puedan conectarse, a través de GCM, para envío de mensajes, esto lo voy a subir arriba, aunque es indiferente, donde estén, solo por, que a mi me gusta manejar, un poco más ordenado, entonces, aquí ya está, las librerías, y el inclu de la, la librería serial, y esto, lo vamos a bajar, un poco más abajo, ¿no? lo voy a ir borrando, ok, aquí está, enseguida les explico, toda esta parte, ok, ya aquí, miren, esta parte es importante, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, para comunicación serial, con el Mega, Leonardo o Micro, si o si, tenemos que hacer, una definición de la T, este serial, A1, lo que se encarga de hacer, es trabajar con los pines, 10 y 11, eso lo hace automáticamente, por defecto, dentro de la librería, ¿no? pero como nosotros, estamos utilizando, para el Arduino Uno, o Nano, si o si, necesitamos el software serial, y trabajar con estos otros pines, entonces, esto lo voy a borrar, igual lo voy a llevar aquí arriba, y este incluso lo voy a bajar, ok, aquí abajo, como no estoy utilizando, este otro de acá, simple, lo vamos a comentar, ok, por lo general, Blink, para poderse comunicar, con la placa Arduino, lo que hace, es utilizar los pines 2 y 3, pero en nuestro caso, para poder hacer la comunicación, no estamos utilizando el 2 y 3, lo hemos configurado, para que se conecte, a través del 7, como 8, entonces, modifica esos valores, ok, entonces, todo esto lo borramos, y ahora si, está más ordenado, entonces, nuevamente, lo que se encarga de hacer, es aquí, hago una definición, este define igual, adiós, ok, aquí está, miren, tiene gcm cliente, con el que va a trabajar, esta otra librería, Blink, simple tini gcm, te permite conectarte, a través del servidor, con este cliente, que va a generar, para poder hacer sus peticiones, el software serial, que les decía, para el trabajo específico, y aquí, tini gcm model, para poder indicar, el modelo con el que estamos, trabajando, entonces aquí, llama tini gcm, el modelo, serial AT, que es el serial AT, los pines donde se está conectando, los pines 7 y 8, listo, el define, del blink print, que va a ir a través del serial, aquí, el char out, es donde ponen ustedes, el código, es decir, una vez que crean esta aplicación, una vez que creamos la aplicación, nos genera un token, ese token, es el que van a generar, y lo van a poner aquí, por eso se dice, viene aquí, ingresa tu token, ese token, que les va a llegar a donde, aquí al gmail, entonces voy a ver aquí, mi gmail, a ver, déjenme ver un momentito, tendría que estar aquí, ya, en el que va cargando, enseguida les explico, ok, aquí el APN, dependiendo de la empresa, si el chip que está conectado, es en Telviva o Tigo, entonces, mi APN, en este caso, el mío es en Telv, entonces, como mi APN es en Telv, aquí tengo que poner, 4G.Entelv, entonces aquí ponemos, 4G.Entelv, listo, usuario, lo dejamos vacío, password vacío, aquí el your token, enseguida lo vamos a verificar, miren aquí, me ha llegado, data science, donde está, debe estar en notificaciones, y aquí está, mi token generado, y miren, todo esto es el token, aquí te manda Blink, cuando tú creas la aplicación, te dice, aquí tienes el token, este es tu token, entonces, eso ustedes lo copian, y aquí, en vez de esto, lo reemplazan y lo pegan, si digamos, lo ponen con un espacio, ya no les va a funcionar, porque lo toma el espacio, más como si fuera un carácter, entonces, directamente así, ok, y listo, y acá ya está, en el caso del setup, no hay mucho que hacer, simplemente se inicializa, aquí es donde tenemos que modificar, miren, ¿por qué se modifica aquí? porque por ejemplo, en otros países, los GSMGPS, trabajan a 115,200 baudios, en el caso de Bolivia, 19,200, le da una espera, inicia, y va a ingresar el modem, ¿qué pasa por ejemplo, si no encuentra la señal, el modem se reinicia, reinicia, y vuelven a buscar, y aquí, por si, ustedes le han puesto, un bloqueo al sim, lo ven, lo que les decía del pin, se genera este pin, entonces no es necesario, así que, nosotros no utilizamos eso, y acá, es la parte más importante, esto es lo que hace Blink, Blink begin, donde mandas el, el keygen, modem, APN, usuario y contraseña, y se inicia, entonces esto va a generarse, constantemente, ahora, lo que les mencionaba, ¿qué pasa si digamos, no encuentra la señal, no se ha logrado conectar, a través de GPS, lo que hace, es lo siguiente, miren, si encuentra la señal, perfecto, te dice, estamos inicializando el modem, inicializa el modem, modem inicializando, conectando con la red, se conecta con la red, las redes de Bolivia, Bolivia móvil, conectado con, 4G en tel, esto va a ser en el caso mío, en el caso de ustedes, si tienen tigo, o tienen viva, esto va a cambiar, ya no va a decir 4G en tel, sino va a decir, novatel.internet.bo, o, internet.tigo.bo, y luego nos va a indicar, que se está conectando, por GPS, GPS, y, por el puerto de conexión, en el caso de Blink, por defecto, utiliza el puerto 80, y aquí empieza a hacer sus ping, para poder empezar a recibir, y enviar información, nada más, pero, ¿qué pasa si no se ha logrado conectar? Les va a mostrar, este otro proceso, miren, va a inicializar el modem, y aquí indica que, ha habido un error en el inicio, entonces, como ha habido un error en el inicio, ¿qué es lo que hace? Trabaja con, modem restart, Vuelve a reiniciarlo, y vuelve a buscar, otra vez voy a buscar la señal, entonces, vuelve a buscar, vuelve a iniciar, si vuelve a pillar la señal, vuelve, y así sucesivamente, hace ese ciclo, hasta que encuentre la señal, nada más, a ver, ese es todo el proceso, a ver, voy a, vamos a verificarlo, hasta ahí chicos, preguntas, consultas, ¿tienen alguna duda? ¿se entiende todo lo que hemos hecho? ¿no se entiende? ¿qué tal? ¿está claro? miren aquí, obviamente, aquí yo ya lo he resumido, lo he ido quitándolos, algunas definiciones, y obviamente, en el código, yo ya les estoy pasando el, todo ya este, ¿no? en español, donde simplemente, ustedes solo tienen que cambiar, el autoken, y el APN, y fin, esto igual, ya está, 19200, sería la T igual, inicializando el modem, todo ya en español, ¿no? y va a generar esos valores, que dice aquí, inicializando el modem, y demás, ok, a ver, voy a probarlo, voy a activar mi virtualizador, para verificar que esté funcionando, el día de hoy, por ejemplo, se me ha, se me ha arruinado mi, mi adaptador de 12 voltios, entonces, no sé si se estará logrando comunicar, pero por si acaso, lo vamos a probar, ¿ya? como les dije, vamos a hacer pruebas en vivo, entonces, como les mencionaba, ¿tienen alguna duda hasta ahí, mientras vamos, haciendo esto de la comunicación? ¿no? ¿no tienen dudas? ¿se entiende todo muchachos? ¿está claro, todo lo que estamos haciendo? ¿sí? Quedo atento a lo que me respondan, a ver un poco de bling, ¿no? entonces, a ver, lo que vamos a hacer es, de manera rápida, voy a crear un nuevo proyecto, un bling, lo vamos a hacer directamente, a través de acá, de, con el virtualizador, para que puedan ver, como lo estoy realizando, y esto tendría que estar en, la tercera pestaña, ¿no? por ejemplo, esta, este programita, que yo utilizo, se llama iHydroid, lo que les permite, enseguida, enseguida, respondo a esa segunda pregunta, lo que nos permite hacer a iHydroid, es virtualizar, lo que tienen ustedes, en el celular, ¿no? pero lo malo, es que solo te lo virtualiza, si o si tienes que seguir manejando, a través de la celular, hay otras como, AppMirror, que te permite ya trabajar, directamente aquí en la pantalla, y, igual, trabaja sobre el celu, ¿no? pero, su conexión es más inestable, es lo único mal, ¿ya? a ver, vamos respondiendo preguntas, en lo que se va conectando, a ver, la parte de Blink, ¿ya? ahorita lo vemos, depende mucho del tipo de GCM, si, el GCM, el GPRS que utilicen, el GCM, el GPRS, depende, dependiendo al modelo que vayas a utilizar, solo lo comentas, ¿no? por ejemplo, si utilizas el 800, sea el 800, L, A, B, C, cualquiera de esos, quita los comentarios aquí, y este otro lo pones en comentarios, nada más, lo único, ¿no? obviamente, si trabajas con el 808, mira, por ejemplo, Blink no te soporta para el 808, solo con el 800 y 900, ¿no? solo trabaja con eso, porque el CIMA 808, lo que hace es utilizar, los pines, 7 y 8, para poder conectar, ah no, el 2 y el 3 para el GPRS, el 7 y 8 para el GCM, entonces, no le da cabida de conexión, por esa razón, no te trabaja con el 808, ¿ok? a ver, para que quede claro, lo voy a crear aquí, voy a crear aquí un nuevo proyecto en Blink, y lo voy a hacer desde cero, a ver, para que entiendan cómo funciona, a ver, que se vaya conectando, ok, te atarde en encargar, otra pregunta muchachos, mientras tanto, nos va a alcanzar tranquilamente el tiempo, para hacer el tercer ejercicio, a través de Tinex Peak, no se preocupen, a ver, ¿qué pasó aquí? está conectado, ¿por qué no lo quiere dar? ya, ¿quién tiene otra pregunta? ¿se entiende todo? Andrés, David, Diego, William, Wilmer, Boris, ¿sí, no? ya, a ver, nuevamente, me voy aquí a Blink, a ver dónde está Blink, ah, les mencionaba de las tareas muchachos, ah, ya, otra alternativa a Blink, enseguida respondemos a esa igual, eh, les comentaba de esto, ¿no? estaba hablando estos días, con los fundadores de Blink, entonces, estábamos viendo de llegar a un acuerdo, de que posiblemente me puedan, me puedan dar licencias gratis, por así decirlo, o sea, ¿qué son estas licencias? por ejemplo, cuando ustedes crean una aplicación en Blink, ¿qué es lo que pasa? miren, eh, aquí, les da razón, de sólo dos mil puntos, ¿no? y a través de esos dos mil puntos, ustedes les sirven para poder utilizar los diferentes gadgets que tenemos acá, pero conforme vayan utilizando algunos gadgets, miren, estos gadgets, algunos ocupan doscientos, cuatrocientos, mil, por ejemplo, hay uno que es para poder hacer streaming, o para poder mostrar a través de video, digamos, con la cámara, y haga, envío de datos, de imágenes y video, entre la computadora y la cam, entonces, les utiliza por lo menos 500 gadgets, hay otro que, que es muy bueno, que, lo recomendé en una tesis, de una de las personas que salió el anterior semestre de info, que es esta, el GPS streaming, que te permite generar ya geolocalización, ¿no? Entonces, tú generas con ese, pones los, los, las determinadas, la longitud y la longitud, y va mostrando y va trabajando de manera real, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear, lo que, lo que habíamos quedado con ellos es que, posiblemente me den parches, para poder generar directamente, para que nos puedan, puedan tener por lo menos unos, cuatro mil puntos en su pila, o cinco mil, estamos cerrando todavía, y ese trato no es, no está, del todo definido, pero, una vez que, que esté cerrado, entonces igual les voy a informar, y podría ir como un premio, para el mejor proyecto del módulo 3, ¿no? Ya, es, es una idea, todavía no está cerrado, pero, les voy a ir informando, ¿no? Depende también mucho como, como vayan respondiendo ustedes, entonces, se los puede, se les puede asignar, algunos premios como tal, ¿no? Ok, continuemos entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a crear aquí, un nuevo proyecto, miren, lo voy a hacer desde cero, mmm, entonces, voy a crear un nuevo proyecto, y a este proyecto, le vamos a llamar, GPS, digamos, ¿no? Ah, GPS, ok, la placa, sigo trabajando con un Arduino Uno, entonces, aquí voy buscando el Arduino Uno, trabaja con diferentes tipos de microcontroladores, puede trabajar igual bien con Raspberry, miren, Arduino Uno, se va a conectar por Wi-Fi, Ethernet, USB, GCM, Bluetooth, Bli, entonces, por GCM, ok, ustedes pueden indicar, como quieren que sea el fondo, si quieren que sea oscuro, si quieren que sea más blanco, que sea blanco, en mi caso, yo lo voy a dejar en oscuro, este sería en blanco, vamos a oscuro, create, y miren, una vez que crean, dice, ok, ya se ha creado tu proyecto, que se llama GPRS, y le estoy mandando el token, a Najib.Vallegos, ponen ok, listo, ya aquí vamos a crear esto, mientras, el botón, listo, aquí tengo mi botón, vamos a poner, lo voy a dejar con esos valores, pero aquí el pin, era el pin número 13, entonces, voy al pin número, número 13, tipo switch, nada más, ya tengo, y ahora, hay que configurarlo, el token, entonces, aquí voy a volver a mis, a mis mensajes, y miren, me acaba de llegar, de la parte de blink, en notificaciones, tendría que estar, te acaba de llegar, miren, del dispositivo gps, ok, aquí está tu token, aquí está mi token, ok, voy a generar este token, lo copio, me voy al código, que acabo de hacerlo, con ustedes, y aquí en este código, lo voy a copiar, en vez de esto, lo pego, listo, a ver, nos está esperando, Wilmer en el lobby, ok, una vez que tengo esto, lo subo el programa, ya, va subiendo el programita, en lo que va subiendo, a ver, vamos a responder, a la segunda pregunta, por ejemplo, acceso denegado, alcom 3, lo vamos a desconectar, lo vuelvo a conectar, lo voy a apagar esto, y lo voy a volver a subir, a ver, herramientas, puertas, también está en el 12, en lo que va subiendo, la siguiente pregunta, existe otra alternativa, a utilizar blink, existen N herramientas, muchachos, otra, podría ser, esta otra, que se llama, Cayenne, Cayenne es otra alternativa, para trabajo, pero, es un poquito más, complicado, en el manejo del GPS, no, a mí, más me gusta utilizar link, porque ya llevo, como cuatro años, trabajando con esto, y, y si se cierra ese, 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 ese contrato, por así decirlo, que tengo, que hablé ya con, con la, la organización de blink, entonces nos va, se les va a poder asignar, a ustedes igual, no, o sea, lo malo ahorita de blink, es que como solo te da, dos, dos mil, puntos en tu pila, entonces, te limita, no, por el manejo de proyectos, no, pero ahorita vamos a ver, otra alternativa, muy diferente, aparte de, de esa, continuando con lo que nos pedía, Boris, no, ok, miren, ya ha subido el programa, ahora aquí me dice, esta parte es importante, miren, por qué razón, va a empezar a generar la conexión, miren, dice, estoy inicializando el modem, va a inicializar el modem, está apagado, a ver, lo voy a prender, uno, dos, tres, ve, conectándose con la red, se está conectando, si no encuentra la conexión, qué es lo que pasa, dice, si no, no me conecto, entonces simplemente va a poner un error aquí, va a aparecer lo que les decía acá, donde estábamos, estábamos aquí en nuestra presentación, error con la conexión, conectando con la red, sigue conectando, ok, qué es lo que tienen que hacer para que pueda lograrse esa conexión, cuando ustedes estén aquí, ingresan a blink, y obviamente aquí tienen que activarlo, el proyecto era este, entonces aquí yo voy a activar los datos, para que pueda empezar a conectarse, entonces aquí, esto que está acá, por ejemplo, esto de aquí, se va a conectar, cuando se logre sincronizar con esta red, ven, miren, registro de red fallida, entonces está empezando a buscar otra vez la red, buena pregunta, Winian, si se puede conectar con Firebase, pero qué es lo que pasa, miren, por ejemplo, ya está, miren, ya está conectado a la red, ok, ya estoy conectado a la red, aquí entonces ya tiene que darme el cambio, miren, conectado, y aquí igual me aparece conectado, GPS conectado, el modem conectado, conectado a la red, a través de Bing Cloud, ready, entonces yo voy a hacer lo siguiente, aquí lo voy a prender el LED, voy a activar mi cámara, para que lo vean, a ver, y miren, mi LED ya está encendido, voy a pasar al otro, lo voy a apagar, apagar, se apagó, voy a volver a la cámara, para mostrarles, y ya está apagado, ven, y listo, es así de sencillo, obviamente aquí ustedes pueden generar diferentes cosas, para las siguientes sesiones, voy a tratar de, una vez la solución, todo esto, voy a ver, de comprar una nueva cámara, y a través de la cámara, ya les puedo mostrar, pero fíjense, que es lo importante aquí, que es lo que me apareció, en mi monitor serial, miren, dice que, se ha conectado a través de GPS, con que, con la red, 4G.entel, va a mandar los datos, a través del puerto, como 80, ven, y la latencia, con la que trabaja esa razón, bueno, los pines de respuesta, es decir, en cuánto tiempo, va a enviar la información, es en 540 milisegundos, nada más, respondiendo ahora, a William, el SIR se puede conectar, con Firebase, claro que sí, pero qué es lo que pasa, miren, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, ya que hay un pequeño error, en el caso de, de conectarlo, a través de, de Firebase, por ejemplo, trabaja razón de HTTPS, verdad, trabaja a través de HTTPS, entonces, el SIR trabaja razón de HTTP, qué es lo que tendríamos que hacer, para poder sincronizar esto, existe, una librería, que te permite generar, a través de, a través del, del SIR 900, archivos de, ¿cómo es? HLL, y estos tipos de archivos, hacen que, todos esos paquetes de datos, se conviertan, al proceso que te recibe, Firebase, que sería HTTPS, ¿no? opción uno, pero opción dos, ahorita vamos a ver la opción dos, que es otra, muy buena, que van a poder verificar, igual ustedes, ¿no? Pero hasta aquí, ¿se entiende? Sencillo, ¿lo ve chicos? ¿Sí? ¿Verdad? No hay problemas, está todo claro, está viendo comunicación, está enviando información, igual, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, antes de pasar al siguiente ejercicio, algo que me estaba olvidando, muchachos, es en este otro, ahí, ¿dónde está? Yo les decía aquí, ¿cómo pueden generar, esto por software, sin necesidad de tener que presionar, el botón, ¿lo ven? Para hacer eso, es de esta forma, miren, aquí, esto lo vamos a poner entre comentarios, para poder generar eso, se hace lo siguiente, miren, para ya no tener que presionar, este botoncito que está acá, a ver, voy a poner, denme un momentito, voy a prender la luz, ¿de dónde estoy? Ahora sí, ya, miren muchachos, aquí, para estar evitando presionar, este botón de acá, todo el tiempo, para que busque la señal, que estamos aquí, mandando, ¿qué es lo que se hace? Se puede hacer la configuración, por software, siempre y cuando, se suelde este pin, que les mencionaba, ¿no? A ver, lo vamos a poner, no quiero utilizar mi dedo, este pincito, que está aquí, ¿ven? Miren, donde está el R13, lo he soldado, ese pin, que está acá, con el fin, ay, perdón, lo he soldado esto, con el fin, de poder hacer, la comunicación, a través de software, ¿no? miren, esa soldadura, que tengo ahí, ¿ok? Y al hacer eso, simplemente, lo único que hacen, es conectamos este pin, el pin número 9, directamente aquí, al Arduino, ¿no? al pin número 9, y de acá, ya tenemos todo el circuito, que teníamos hace rato, ¿no? ok, entonces, ¿cómo se hace eso, para poder hacer, el encendido, a través de software, y no tengo que estar, encendiendo todo el tiempo, es así, miren, aquí yo me voy, y pongo, lo siguiente, digital write, del número 9, en 1, le puedo dar un respiro, de un segundo, pero, este respiro, lo voy a poner, más aquí abajo, no, está bien, le doy un respiro, de un segundo, y una vez, que le doy ese respiro, después de los, 25 segundos, que es lo que se pide, que espere, aunque no, aquí ya no es necesario, que le dé, un segundo, ¿no? encendido, sí, a ver, un momento, sí, está bien, le doy un segundo, de respiro, está bien, perdón, aquí me estaba equivocando, y lo apago, que un segundo, esté encendido, esto es como si, ustedes estuvieran presionando, ese botón un segundo, lo sueltan, y va a empezar a buscar la señal, y va a buscarla, durante 25 segundos, al hacer esto, esto se hace por software, a ver, le voy a subir el programa, aquí vamos a cambiar esto, a ver, ¿dónde estás? esto lo voy a dejar, tal como estaba, y aquí, lo voy a poner, ok, y lo subo, y miren, lo voy a volver a activar la cámara, al hacer esto, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? perdón, es este, suba la placa, Miren, aquí ya no lo voy a tocar Y automáticamente va a empezar a encenderse por sí solos A ver Problemas en el COM12 ¿Por qué hay problemas en el COM12? Porque lo estoy utilizando Adiós Entonces, ahora sí lo subo al programa A ver Ahora sí, ven Lo siguiente que vamos a ver es unos 10-15 minutos Así que no se preocupen muchachos Nos va a alcanzar el tiempo para ver todito Y el siguiente ejercicio ya es para responder a la pregunta que tenía Boris A ver, aquí lo voy a dejar esto así Y miren, lo sube el programa Y ven, sin necesidad de tocarlo, va a encenderse Lo voy a desconectar Miren, ya se encendió por sí solo Y empieza a buscar la señal Ok Y lo mismo, voy a presionar el botón Vamos a esperar 10 segundos Uno, dos Ya, y presiono el otro para que realice la llamada Ven Y ya va a empezar a llamarme Y esta es la antena que les mencionaba Muchachos A ver, quiero mostrarles esto Eh Ay, ya me está entrando la llamada chicos Qué raro, ¿por qué ya no se virtualiza? Ya, ya colgó A ver Miren Esta es la antenita que les mencionaba Esta antenita es un poquito más potente Uy, perdonen mi desorden Ok Esta es la antenita que les mencionaba Y este tiene por lo menos unos 5 dBi Y le da un mayor alcance Por si digamos están en un sótano y demás Está evaluado en unos 20, 30 bolivianos Creo No, lo voy a verificar bien Pero creo que era por ahí 30, 35 Lo compré Y esto igual se conecta directamente aquí a la sí Miren Aquí está Esta es la que viene por defecto, ¿no? Pero como les mencionaba No es Tan práctica, ¿no? Ok Entonces Continuemos No hay preguntas, ¿no? ¿Puedo continuar chicos? Sí, ¿no? Respondiendo a la segunda pregunta De que si existían otras plataformas, ¿no? No hay problema Esto ya no lo necesitamos Existen otras plataformas Me decía Boris, ¿no? Si existe alguna otra plataforma Para poder trabajar a través de Sim Esta otra es TeamSpeak ¿Qué es pero TeamSpeak? Básicamente es una plataforma Para trabajar a través de IoT Que nos permite hacer lo siguiente Almacenar Recolectar Y recopilar datos Y luego graficarlos Y por donde Trabaja a través de HTTP ¿No? Que es por la Que envía el SIM Sin necesidad de tener que convertirlo Para que vaya a Firebase ¿No? Aunque igual se puede Lo que te permite hacer es eso, ¿no? El registro de datos De múltiples sensores Si quieres Generar Geolocalización Y ubicación De movimiento Y una red social De puros objetos conectados Es decir Una red social De puros sensores Y la actualización En tiempo real, ¿no? Algo similar A lo que hace Firebase Con la única diferencia Que lo que te hace Aparte de recolectar Los datos en tiempo real Es procesarlos Y visualizarlos ¿A través de qué? De Gráficas ¿Ok? Eso es lo que hace Entonces, ¿cómo funciona Tingspeak? Nuevamente Sigo sobre el mismo circuito Que hemos hecho al principio Y acá Ustedes se crean sesión Hacen Crean sesión En tingspeak.com Vas a componer su Gmail Es una plataforma gratuita Tingspeak fue elaborada por Tiene sincronización Con Con Matlab Para poder hacer visualización De datos Y luego proceso De información O cálculo de los mismos Dependiendo Para algunas paramétricas Que vayan necesitando Entonces, ustedes crean aquí Un canal Una vez que crean este canal Le dan el nombre del canal Al canal le pueden dar cualquier nombre Una vez que le damos ese nombre Hacemos Una pequeña descripción Pueden poner la descripción Pueden dejarlo indiferentemente Y aquí donde dice Fill 1 Ponen el valor Que va a aparecer En este caso Aquí no Este valor Que está acá El nombre del canal Es el nombre que va a aparecer aquí Como título De la gráfica Entonces El nombre que va a estar ahí En el título Es el mío que dice Temperatura de HT 100 La descripción No hay tanto problema Y el primer valor Lo ven Sensor de HT Una vez que hacen eso Se van hasta el final Del canal Y ponen salvar canal Salvamos el canal Y aquí Ya les va a mostrar Este otro dato ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos de aquí? Lo único que requieren Es esto Se van Donde dice API Key Lo mismo que tenemos Con Blink Solo que esto ya se genera En la misma plataforma De TeamSpeak ¿No? El API Key Y miren Lo que les decía Si quieren eso Pueden exportarlo a Maslow Para su análisis O para su visualización Entonces Por ahora yo lo necesito Solo ver aquí En la misma No tiene speak Entonces voy a ver Que esto se esté actualizando En tiempo real Me voy aquí Donde dice API Key Y esto es lo que Lo que necesitamos Del API Key Ese token Nada más ¿Ok? Este token Necesitamos Va a generar el token Y ese token Lo vamos a generar En nuestro código A ver Les voy a pasar Ahora si el código Y sobre este código Pueden pegarlo En su placa Y vamos a ir trabajando ¿No? A ver Aquí tendría que estar Ejercicio 1, 2 y 3 Uy ¿Dónde está? Allá Voy a abrirlo A ver Ejemplo reciente Era el ejercicio 3 Ok Esto se los voy a enviar Un igual ¿Dónde están? ¿Están por aquí ustedes? Ajá Porque solo lo peguen ¿No? Y ahorita les voy a explicar Todo lo que respecta A este código Ok Estoy aquí En mi perfil Voy a entrar a mi perfil A mi cuenta Y miren Aquí tengo ya el canal Entonces dice Aquí yo tengo mis canales Voy a mis canales Y en mis canales Tengo el primero Miren Sensor de temperatura Ya ok Voy a ingresar ahí Esto es lo que se va a ir Actualizando Si digamos Tienen más de un sensor Aquí ya pueden ir agregando Para diferentes datos ¿No? O si quieren que en uno Solo aparezca todo Ahí lo envían Entonces Ese código que les he pasado Abranlo por favor Y les voy a ir explicando Un poco más del código Entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es lo máximo posible Documentado Aquí El software sería Que ya conocen El DHT Esta nueva Esa es la nueva librería ¿No? String Que es Similar a lo que hace Con cat Ah ya Mientras lo voy a ir subiendo Para poder verificarlo Ya Ok Sim900 Serial ¿No? Los pines Pero aquí tengo T A ver dónde está mi T Ah ya Perdón Se los voy a volver a mandar Ya está Ok En lo que va subiendo Miren ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver Vamos a ver un poquito más En el setup Lo único que estoy generando Es lo que ya hemos visto ¿No? Inicializo El sim En 19200 Vaudios El begin Igual Para poder ver la información El DHT Igual Y acá Ya estoy haciendo el encendido Por Software ¿No? Nada más Luego paso al sensor En el sensor La temperatura Que estaba aquí Flat T Este valor Por ejemplo El void sensor Es el que se va a encargar De generar Solo la temperatura Esa temperatura La quiero enviar a la nube Entonces Tengo esto De la temperatura T es igual al DHT Red Temperatura Y voy a imprimir Esa temperatura Por el monitor serial La temperatura Y lo muestro En grados centígrados Fin Paso aquí abajo Voy a explicar Estos comandos ¿Qué son los comandos AT? Este es otro Otro procedimiento Donde ya estoy verificando Lo siguiente Primero Miren Se los estoy Está casi todo documentado Aquí estoy especificando Que El estado ¿No? El dispositivo Que vayamos a enviar ¿Qué pasa si digamos Envían muchos dispositivos? Digamos por ejemplo Yo quiero enviar Cinco datos Entonces voy a enviar Al canal de información cero Al canal de información uno Al canal de información dos Y así sucesivamente ¿No? Y aquí Esto es lo que yo cambio Miren Esto lo dije así Para que podamos verificar Donde nosotros configuramos El valor Lo único que tienen que cambiar Es esta ¿No? A ver El usuario Y la contraseña Aquí Miren Este valor Era en el caso mío Entel ¿No? 4G Punto Entel ¿Dónde estamos? Sí ¿No? 4G Punto Entel Nada más ¿Sí? ¿Ve? Lo mismo Entonces 4G Punto Entel En caso Ustedes cambian esto Este otro de acá Es su contraseña Entonces no es necesario Lo podemos dejar así Vacía Ok Luego Verificar Que va a haber La comunicación inalámbrica Y que va a enviar Datos a la nube ¿No? Verificamos nuestra IP Establecemos la comunicación Como ya estamos haciendo Manejo de datos Todo se utiliza Sí Los comandos Y Que trabajan a través del IP ¿No? Entonces ¿Qué va a hacer? A través del cp-ip-start Tienes que mandar el Valor Sobre el que va a trabajar Esta es la línea Más importante El valor que va a enviar Por TCP ¿A dónde? A la API de ThinkSpeak ¿Por qué puerto? Por el puerto 80 Se comunica ¿No? Nada más Lo doy 6 segundos Para su comunicación Y luego el cp-cent Para que envíe la información ¿Pero qué información Voy a enviar? Entonces aquí Yo estoy generando Una cadena llamada Datos Donde voy a ingresar Donde va a obtener A través de un get Va a obtener los datos Y los va a almacenar En su API Miren Aquí donde dice El API key Este API key Que ustedes tenían aquí A ver dónde estamos Este API key Que estaba acá Se genera a través de esto Lo copian Y lo pegan aquí Y lo ponen igual a cero ¿Por qué igual a cero? Porque es ahí Donde está conectándose Digamos Yo tengo otro sensor Entonces Digamos Yo tengo Mi segundo sensor Lo puedo poner aquí String Datos 2 Y que se va a conectar Con la segunda Con el segundo La segunda tabla Es decir Aquí por ejemplo Cada tabla Que ustedes vayan creando Cada nuevo canal O cada nuevo gráfico Si o si Les va a generar Un key Un API key Entonces cambian Este key Y aquí dicen Que va a imprimir Del sensor 1 Ahora ¿Para qué me sirve? Y miren Esta parte es importante ¿No? ¿Para qué me sirve Esto de acá? Por ejemplo ¿Para qué me sirve La librería String.h? Esta librería String Me permite Concatenar las cadenas Sin necesidad De tener que utilizar Todo el tiempo Con cat Con cat ¿No? Simplemente Ustedes ponen aquí El key Y sin importar El valor Por ejemplo Esta t Era de tipo flotante ¿No? Sin importar esto Lo convierte Ponen string Entre paréntesis Quiero volverlo a cadena Que en este caso T Que era mi flotante Y va a enviar La información Una vez que tengo Esos datos Esos datos Los envío por la sim Hacia el servidor remoto Y luego Este El char 26 ¿No? Para poder enviar Los datos Como un paquete De información Y listo Y cierro la comunicación A través del CIP shot ¿Ok? Doy 5 segundos Y aquí en el loop Lo único que hace Es a través de los comandos A T Va a enviar el valor Cada 5 segundos Va a empezar a subirlo ¿No? Entonces voy a volver A subir el programa A ver Que vuelva a subirlo Y voy a activar Mi monitor serial ¿No? Luego lo vamos a ver Cómo va graficándose Ahí Aquí está ¿No? Entonces se tiene que encender ¿No? Se va a encender Por software Por sí solo Y va a empezar A generar la comunicación Está esperando El tiempo determinado Que en este caso Está estipulado A 20 segundos ¿No? Es un tiempo prudente Lo hemos hecho El anterior A 25 segundos Igual es indiferente Igual va a pillar La comunicación Y una vez Que genere Todo esto Muchachos Lo siguiente Es esto ¿No? Aquí va a empezar Tiene que empezar A hacer sus gráficas Y va a llegar Los valores ¿Ok? Entonces la temperatura La primera temperatura Que está enviando Va a ser de 16.7 centígrados Que se tiene que graficar Entonces Ya ha impreso La temperatura ¿No? Entonces ahorita ¿Dónde está? A ver Dice que va a ir A los comandos A T Entonces primero Imprime la temperatura Entonces ya ha impreso Esta temperatura Durante 3 segundos Y va a empezar A enviar En otros 13 Este Va a enviar El valor Y aquí Después a ver ¿De cuánto? 3 6 10 13 Más 4 17 Envía este otro valor ¿No? Y luego tiene que enviarlo Y va a volver a generar La siguiente temperatura A ver Verifiquemos Aquí tiene que empezar A llegar ¿Ven? Debe empezar a llegar La información Y se va a ir Actualizando ¿No? A ver Vamos a verificar En Los canales ¿No? Mi canal Acceso privado ¿Por qué? Quiero que sea público Ya A ver Ya se va a ir Actualizando Y va a ir Enviando la información ¿Ok? Está tardando En comunicarse Por eso sigue Verificando Los datos Verificaré Que este es el mismo A ver Chachos Copiar Aquí lo voy a poner Otra vez Ya está Tiene que enviar El valor El string A ver Donde está Vamos a revisar Un poco más De aquí Del código Papapapapapapapam Primero Primero Este es vacío Ok 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 En lo que va empezando A enviar A enviar A enviar A enviar la información Preguntas Muchachos Ya va a empezar A enviar A ver Le vamos a dar Su tiempito ¿Qué tal chicos? ¿Alguna pregunta Hasta ahí? ¿Se entiende Todo lo que estamos Haciendo? ¿Sí? ¿Ven? Entonces Directamente aquí Es donde se está Generando un nuevo Canal de información Como les mencionaba Ok Se va generando El canal de información Ya lo que les decía Digamos Yo quiero agregar Aquí otra visualización Voy a crear Otro canal Canales Y me quiero generar Mi segundo canal No me deja generar El segundo Lo voy a revisar Bien ¿Ya? A ver Le voy a agregar Otro gadget Yo quiero que aparezca Este otro Digo Miren Cuando ustedes agregan Aquí Entonces digamos El nombre Pruebita Digo Ok Aquí me crea La pruebita Y esta pruebita Tengo que indicarle Donde va a estar Trabajando ¿No? El file 1 El mínimo El máximo Y acá Donde va a trabajar Los valores ¿No? Ya Inválido ApiKey Sobre la misma ApiKey Se genera Y aquí van a cambiar Ustedes Para un segundo valor ¿No? Que les decía Esto van cambiando Y le ponen 1 Para que llegue Sobre el mismo canal De información ¿Ok? A ver ¿Qué tal? Se supone que esto Ya tendría que haber enviado No me está reconociendo La señal De GPS Voy a borrar esto Voy a revisar bien Tal vez Y los voy a mostrar Ya después de generar Los parámetros Igual ¿Ya? Pero ¿Qué tal muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Hasta ahí ¿Se entiende todo Lo que estamos haciendo? ¿Quieren tal vez Una clase Solo de TeamSpeak Donde trabajemos Con el GCM? Podría ser Pero es como Trabajas razón De tecnología 2G Un poco Ya se vuelve Un poco obsoleto Pero si nos serviría Digamos Para redes móviles O sea Para que pueda funcionar Como un sistema móvil Otra opción Sería tal vez No sé Si quieren Lo podríamos generar A través de una Shield Una Shield Ethernet Y directamente Graficarlo A través de TeamSpeak ¿No? No sé ¿Qué opinan? Me avisan Si desean Otra Una sesión Que sea solo De puro De puro TeamSpeak ¿No? Podemos ver Ya el manejo De un sensor Dos, tres Y así sucesivamente Y lo vamos adicionando Si no Pasaríamos a lo siguiente ¿Sí? ¿Qué opinan? A ver ¿Qué dice? William me dice Una clase de TeamSpeak William igual ¿Qué opina? ¿Qué opina el resto? A ver Por lo menos Somos siete Por lo menos Que cuatro digan que sí Y ya tenemos consenso Ya mayoría saben Siempre ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Boris? No sé Juan ¿Cómo hace la tarea? Dado que no tengo el GCM Estoy esperando Si sobra de luna ¿Cuántos de ustedes Tienen? Ahorita hablamos De la tarea A ver Pero respecto A la de TeamSpeak ¿Qué opinan? ¿Quieren una clase Solo de TeamSpeak Pero ya a través De un Shield GCM GPS Para poder graficar Diferentes valores Y no solo De un sensor? Ah Ya tres ¿Qué opinas Boris? Ya por eso Ya tenemos ahorita Wilmer Dice que sí William igual Juan Carlos igual ¿Qué tal Boris? David Obviamente La siguiente clase sería ¿No? En este caso Nuestra siguiente clase Sería el sábado Ahí podemos ya generarlo Lo TeamSpeak ¿No? Ya les puedo explicar Un poco más ¿No? Por lo general Ya lo había hecho Un par de ejercicios Con TeamSpeak Solo que Lo malo es Su inestabilidad El GPRS Al rato No se conecta del todo bien ¿No? Tiene que sí o sí Dar una Tiene que estar En un espacio abierto ¿No? Para ahí sí funcionaría Porque Lo que hace el GPRS Es triangulación Trabaja a través De telemetría Entonces Hace una triangulación Con las dos antenas Más cercanas Y con eso se conecta ¿No? Entonces ya tenemos A ver Cuatro ¿No? Ya una más Entonces Eso podemos tomar El sábado Y el día lunes Estaríamos a trabajar Con el PN532 ¿No? Que es para NFC ¿Ya? Entonces voy a preparar Una sesión ya Por TeamSpeak Para las Y para el día sábado ¿Cuántos de ustedes? Claro Lo haríamos con la Shell Ethernet ¿No? Para que veamos la diferencia Y obviamente Necesita una librería De Arduino Esa librería Se las voy a pasar Para que ya la instalen ¿No? Los que no tengan Por ejemplo La librería de Blink Se los he subido Aquí al grupo En el curso Está miren Librería de Blink Que es la última versión La pueden descargar Y la pueden Instalar directamente ¿No? En sus ordenadores ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo Para la librería de Blink Lo único que les basta Es Se van aquí Documentos Documentos Arduino Y dentro de esa librería Hay estas dos carpetitas Una que dice Librerías y Tools Tools directamente Lo pegan aquí Y dentro Entran dentro de las librerías Y todo lo que está en librerías Lo pegan Que son unas tres librerías Que se llaman Blink Blink SP8266 Y hay otra más Que si no me equivoco Simple Simple Table ¿Ya? Lo voy a buscar Y esta es la de Tinespeak ¿No? O sea, es ya para poder trabajar A través del De Shield Ethernet O a través de GSM GPRS ¿No? Igual se las voy a pasar ¿Ok? Ok A ver, vamos a ver Si se está logrando conectar Vamos a ver Le vamos a dar una última oportunidad No señores No se ha conectado Ya, lo voy a revisar ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Pero O sea, lo que haríamos Ya la siguiente clase Sería una clase De esto O sea, de que vaya generando El primer sensor Luego para dos sensores Y con eso ya explicado Por paso ¿No? Línea por línea Para que puedan entender bien ¿Cuántos de ustedes cuentan Con SIM? 900 O SIM 800 Solo respondan Los que tengan una SIM ¿Eh? Les damos un minuto Para que respondan Creo que nadie ¿No? Ya ¿Qué podemos hacer? A ver Les voy a dar una Voy a ver Voy a ver ¿Qué opción Lo puedo modificar La tarea? Tal vez solo una de Blink Y lo podemos Y ya Esto ya lo podemos Ya lo podemos O sea, puedo hacer Una pequeña tarea sencilla O si no Directamente hoy Nos libramos de tarea Pero Con el de TeamSpeak Y ya con la Shield GCM GPS Si tendríamos tarea ¿No? Por ejemplo La tarea que les he dado La anterior a los chicos Era esta Miren ¿Dónde estás? William En el caso De la desconexión Puede ser que sea Por la alimentación Que le estás dando A tu SIM ¿Ok? Por eso se suele desconectar No hay estabilidad Cuando no se recibe La corriente necesaria ¿Ya? Por ejemplo Vamos a verificar ¿Qué tarea había Para el anterior Cuando hemos llevado Esta clase? Bueno La clase del SIM ¿No? Porque lo último Lo de TeamSpeak Es nuevo Igual No lo hemos llevado En anteriores semestres ¿Vale? Pero aquí debe estar Módulo 3 Aquí está Tarea A ver Vamos a verificar ¿Cuál era Una tarea Del SIM? ¿Ya? Pero como se ha tocado Con Blink Creo que les he dado Con Blink Igual A ver Tarea 3 DataLogger No, eso ya está En el módulo 2 Se baja El módulo 2 No había Tarea Con el SIM Se había Yo recuerdo Ya La vamos a simplificar Ya chicos Tengo clases En breve Entonces Por hoy no les voy a dar Tarea El día es sábado Pero vamos a tener Una tarea A través de la SIM 900 Que su manejo No es tan complicado Es similar A esta SIM Perdón De la Shield Ethernet Donde solo cambia En vez del protocolo Que utiliza Aquí el GPRS El otro utiliza El protocolo Client ¿Ok? ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Muchachos ¿Se entiende todo Lo demás? Sí, ¿no? O sea, obviamente Vamos a hacer Un énfasis Un poco más Sobre TeamSpeak Para que lo entiendan Mucho mejor Pero por el resto Yo creo que se entendía todo ¿No? Obviamente lo voy a subir Igual los códigos ¿Saben? Siempre se sube todo ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí, no? Ok Entonces ahí vamos a quedar Chicos Se los voy a pasar Igual Esa tablita Esa tablita Que está acá Esa tablita De los comandos AT Se los voy a subir Al grupo Se los voy a subir Igual El datasheet Del SIM Claro El código Igual Siempre Ya El SIM Y ya saben El video Que bueno Posteriormente va a estar En el canal Tarda unas 3 a 4 horas En renderizar Como es un video De 2 horas Y algo más Entonces Trato de sacarlo En su máxima resolución Para que No haya problemas ¿No? Ya Entonces ahí vamos a quedar Muchachos Nada más Nos vemos entonces El día sábado En clase Ya Que les vaya bien Chao chicos